Cuando hablamos de criptomoneda, tenemos que asociarlo con el uso de la moneda tradicional. Toda la moneda tradicional, cuando fue creada en su momento, la historia nos habla de las primeras monedas cientos de siglos antes de Cristo, siempre han cumplido ciertos requisitos. La moneda, en primer lugar, tiene que ser emitida por una persona que diera confianza en el público, es decir, el señoraje, la facultad del emisor, donde tiene una moneda, constituía la herramienta básica para que después el público la aceptara. No es lo mismo que Adolfo Zafrán, que un papel, que vaya después cualquier persona en un comercio y a querer canjearlo, que nadie lo va a recibir, que lo indica a la persona, un sujeto, que da fe y que genera confianza. Muchas edades tienen su respaldo en reserva, en dinero físico o en bienes reales. Y otras criptomonedas no tienen reserva 100% en bienes, sino en reserva parcial, como hoy ocurre con algunas monedas, con la gran cantidad de monedas que hay en circulación en el mundo. También hay que trabajar sobre las llamadas criptomonedas estables, de que tengan un piso y un techo en su valoración, para que el público, el comerciante, no se vea perjudicado por las fluctuaciones de su valoración. Creo que hoy tenemos como disertantes a profesionales que no son teóricos, sino que nos van a demostrar, nos van a explicar cómo han puesto en marcha diferentes criptomonedas en diferentes lugares, con lo cual su experiencia nos puede ser muy útil para la jornada de hoy. Así que realmente les deseo que pueda ser muy provechosa para todos nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer brevemente al ingeniero Rovira, que ha sido quien ha impulsado desde el inicio y acompaña de cerca esta propuesta. También al equipo de trabajo que ha hecho este evento posible. Estoy refiriéndome a Gustavo Tuchini, el Fondo de Crédito de Misiones, a Lucas Romero Pinelli, Alberto Penallo y Tomás Louson, que hacen el equipo organizativo. Y por supuesto a todos, a los disertantes que han llegado desde distintos puntos, no solo de la provincia, sino también de Brasil, como es el caso de Iván. En segundo lugar, quisiéramos destacar para todo el equipo de trabajo, también para quienes están aquí en la mesa presente, que puede que este momento para nosotros constituya un punto de inflexión en la temática de la criptomoneda y de la tecnología blockchain. Sí, algo que si bien ha nacido en el mundo allá por el 2009, con este famoso paper de Nakamoto, y que al principio generó algunas incertidumbres, cuando a mí me preguntaban por entonces, ¿qué opinás de las criptomonedas? ¿Si es explicativo o no? La respuesta era, bueno, hay que esperar, veamos. Estamos en un momento en el mundo justo complicado, crisis del 2008, pero con el tiempo, la tecnología blockchain ha demostrado que tiene un potencial enorme y un potencial que viene de la mano de algunas características básicas de las cuales los disertantes van a hablar con claridad, que tienen que ver con la irreversibilidad de las operaciones, con las cadenas distributivas de los datos y de los archivos, con la trazabilidad de los procesos, y que han demostrado ya y han presentado un primer producto, uno solo, que es el más importante, que todos conocemos, que es la criptomoneda, pero que tiene otras aplicaciones, aún algunas que no se conocen, los contratos inteligentes y otras que están por venir, y que sin duda constituye un desafío al que la provincia de Misiones hoy se sube, y se sube a partir de un programa, un programa que empieza hoy con esta difusión, con la sensibilización, con la puesta en común de estas nuevas tecnologías, pero que sigue, y próximamente la vamos a estar dando a conocer, sigue a través de talleres de capacitación, para que podamos empezar a generar ingenieros que manejen la tecnología, administradores, economistas que también la conozcan en el plano de los negocios, y que tiene como último resultado la aplicación y la puesta en práctica de nuestras propias herramientas financieras y de contratos inteligentes. Desde el fondo de crédito en particular, por supuesto que nos interesa esta herramienta como potenciador de las actividades empresariales, de los negocios, de los comercios, y también por su enorme potencial en la mejora del impacto social, y con Iván vamos a ver un poquito ya unos primeros acercamientos al impacto social y la sustentabilidad de estas herramientas. Por lo tanto, les agradecemos el acercamiento, les agradecemos el interés, felicitamos a los organizadores y a los disertantes, y laburamos una buena jornada, que sea el inicio de un gran paso para utilizar esta herramienta que hoy en el mundo ya está en marcha. Muchas gracias. Como decían mis compañeros, hoy se está marcando un punto de inflexión en la provincia, es un punto de partida, estamos marcando un paso más en todo lo que va dando la provincia, en lo que tiene que ver con tecnología, con TIC, con todo lo que nos tiene acostumbrado la provincia. Esta es una iniciativa del presidente de la Cámara, el ingeniero Roira, y se ha conformado un grupo de trabajo que viene trabajando desde hace un tiempo para impulsar todas estas temáticas, y en especial esto que es el blockchain. Muchos escuchan ese blockchain y hoy nos van a sacar muchas dudas seguramente los especialistas que se encuentran presentes, porque se habla mucho de criptomoneda, pero en realidad esa es la punta del iceberg, porque la tecnología que permite posible a la criptomoneda, al bitcoin, que allí esto toma mucha repercusión, tiene que ver con la tecnología del blockchain. Y la tecnología del blockchain no solamente sirve para criptomonedas, sino para llevar adelante contratos inteligentes, de trazabilidad de productos, de medicamentos, como decía Brasio, son innumerables las aplicaciones que las podemos ir dando en el mundo de hoy, pudiendo certificar procesos, certificando identidades, y la tecnología que hoy viene a transformar, a revolucionar realmente, es el blockchain. Por eso es importante que empecemos a hacer conciencia de esto que es una realidad, pero que recién empieza a dar pasos firmes en el mundo. Desde Marandú Comunicaciones, que hoy es el soporte tecnológico de la provincia, del Estado, de la provincia de Misiones, se viene trabajando, desde el principio del año, con el blockchain, por eso les quiero comentar lo que estamos haciendo ahí desde la provincia. Marandú se convirtió en un nodo de blockchain federal argentina, que eso fue a principios del 2019, Marandú se convirtió en uno de los 26 nodos selladores de la Argentina para el blockchain federal argentina, y de esa manera somos uno de los nodos que puede agregar uno de los eslabones a las cadenas que se van generando en esta codificación de los datos que permiten la integrabilidad de los datos y la certeza de la certificación. Se viene trabajando fuerte en ese sentido. Hoy, cualquiera de ustedes que ingrese a blockchain federal, que pueden ingresar a internet, pueden sacar un usuario y pueden tener, como se dice, o sea, lo que tiene el blockchain federal es que no está asociado a ninguna criptomoneda. Está simplemente asociado a un sistema de combustible que se le otorga a cada usuario para que pueda certificar lo que quiera certificar. Cada uno de nosotros hoy puede entrar allí, puede sacar un número de usuario, recibir el combustible para empezar a hacer transacciones y poder verla, subir documentos o contratos que permitan validar la autenticidad de esos datos. Es algo que ya se puede ir haciendo y estamos trabajando por eso desde la provincia ya en ese sentido, más allá de lo que es la criptomoneda, o sea, que los invito a que empiecen a probar, porque estas cuestiones, hoy tenemos disertantes que más allá de la teoría, no van a hablar desde la práctica, porque tienen productos hechos, trabajados, que lo vienen elaborando día a día, semana a semana, y eso es lo importante de lo que vamos a escuchar, pero ustedes también pueden ir experimentando con lo que es el blockchain para los usos que se le puedan ir dando. El blockchain federal argentina es una iniciativa de Bitcoin, de Cabase y de la asociación de redes de interconexión universitaria donde se unió la parte pública, la parte privada y la parte académica para generar esta posibilidad de esta plataforma multiservicio con tecnología blockchain con características federales para la Argentina. Por eso, son cosas que hoy, herramientas que tenemos ya para poder ir utilizando y por supuesto que desde Marandú Comunicaciones con nuestro perfil tecnológico impulsando y apoyando todo lo que tiene que ver con este desarrollo para que la provincia de Misiones siga creciendo y siga convirtiéndose en la provincia TIC que queremos. Esto también del blockchain nos va a ayudar muchísimo en lo que es internet de las cosas porque va a haber muchos dispositivos conectados y la validación que nos va a permitir el blockchain es fundamental pero no quiero entrar a hablar de lo que es blockchain porque tenemos especialistas que pueden hacerlo más fácil y más ágil. La provincia busca estar a la vanguardia que es una provincia pionera y en eso estamos dando pasos interesantes con pasos como el polo TIC que el año pasado era ineficiente y que ahí con la sangre Lucas está tomando vuelo estamos también se está llamando licitación en el parque industrial Mozadas para hacer un centro de robótica y automatización industrial es decir el gran centro de robótica que tenemos que es noticia internacional continental hasta mundial en algún caso tenemos que también darle ese pasito de aplicación a la industria entonces ese centro de robótica industrial tiene por fin justamente ser una continuidad y aprovechar ese talento que está generando la escuela de robótica para ir a la modernización de nuestras empresas y como decíamos la utopía de eso es que en el futuro nosotros como provincia seamos exportadores de soluciones robóticas que es una 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 visión que surge por allí brevemente comentar nomás que recién me pedía que comenté eso nosotros yo estoy acá casi como avalista de Iván Iván Zubilevich muchacho de Campoviega humilde en su alma que allá por 2000 y piquito empezó a estudiar sistemas en la Universidad Tacharí Instituto Universitario entonces cuando Fernando era director allí como que Fernando se transformó en el papá en el tutor lo que sea o sea que lo conoce profundamente trabajó aquí muchos años estuvo dos años de delegado rectoral en resistencia de la Universidad simplemente para mostrar el grado de confianza que hay hacia él hasta que se decidió casarse y el casamiento lo llevó a Brasil pero bueno acá y en resistencia y en Brasil hace tres o cuatro años que le venimos escuchando hablar de la colmena digamos y yo no sabía que dejame joder con las abejas y bueno venía hablando de la colmena y hasta que bueno en algún momento empezamos a prestarle un poquito de atención y tenemos que reconocer que le empezamos a prestar más atención cuando a otros le empezaron a prestar atención digamos a ver de qué se trata de eso y nos pusimos a leer un poquito y allí vimos la idea que le va a comentar y bueno empezamos a apoyarlo un poquito con algunos eventos que le hizo acá alguna difusión y actualmente que estamos haciendo desde el Ministerio de Industria desde el gobierno de la provincia estamos apoyando el desarrollo del software para con la gente que está haciendo la moneda par que de ahí vamos a seguramente compartir mucho y trabajar mucho con Marandú que bueno era un pasito que faltaba allí pero bueno como Ministerio de Industria que centralmente estamos haciendo allí el proyecto ya lo va a comentar es procesamiento de residuos al que trae residuos se le paga con la criptomoneda de Iván que es el Jelly Coin ese Jelly Coin para qué le sirve al que lo tiene bueno nosotros lo que estamos haciendo ahora es las maquinitas que van a moler el plástico y después queremos hacer las chapas y queremos hacer los ladrillos y queremos hacer el hilo para impresor lo que se hace con el plástico y después será con otras cosas con el aluminio eso cuando se venda va a tener valor y esa plata de la venta de eso que se vende bien ¿de quién va a ser? es el Jelly Coin entonces eso va a nutrir el Jelly Coin y el Jelly Coin va a tomar valor y ya tuvimos algún intercambio con el Ministro de Ecología para que él ponga multas a los que matan un yaguareté un mono o un tucán pero que esas multas se paguen en Jelly Coin entonces el que tiene que pagar esa multa de 500.000 Jelly Coin que le va a poner Juan Manuel Díaz va a salir a correr a comprar Jelly Coin al que entregó su basura digamos entonces bueno allí le encontramos un sentido a que hay un valor real porque la basura no es basura es un insumo industrial y es un producto industrial digamos pero así que yo creo que esto tiene evidentemente mucho por caminar tenemos todos mucho por aprender yo me leí algunas cositas para entender algo digamos pero me sigue asustando esa moneda atada de nada digamos pero pero bueno que aprendamos muchos todos hoy y que misiones destaque por sus monedas virtuales y por ser una vez más pionera en tecnología así que bueno éxitos a todos que la vez la vez que la vez me